Canal Puebla.com Acompañado por el honorable presidio, han colocado el árbol simbólico de la reforestación y procede a rellenar de la vida del árbol la sagrada tierra. Gracias a cientos de familias poblanas y a la campaña Recarga Tus Pulmones, Grupo Tribuna y sus patrocinadores sembraron 5.500 árboles de encino en el bioparque La Calera. Además se recolectó material electrónico que será reciclado para contribuir al tratamiento de niños con cáncer. El respeto del hombre hacia el planeta es inseparable del respeto de los hombres entre ellos mismos. Por eso Servicel y Tribuna Comunicación logramos crear una campaña multimedia en la que la ciudadanía pudiera integrarse y ayudar. Invitamos durante dos meses a los poblanos a recargar sus pulmones. Difundimos que los desechos tecnológicos despiden sustancias tóxicas al mezclarse con demás basura. Por eso decidimos darnos a la tarea de recolectarlos y buscar una solución para la reutilización a través de la empresa Reciclaje Electrónico SADCB, cuya función es separarlos y reciclarlos antes de que puedan contaminar nuestro planeta. Más adelante estos desechos se convertirán en recursos económicos que juntos donaremos a la asociación Casa Una Nueva Esperanza para contribuir en el tratamiento de niños con cáncer. Acompañada por Jaime García Calderón, presidente del Consejo Administrativo de Tribuna y del Secretario de Medio Ambiente y Servicios Públicos del Ayuntamiento, Gabriel Navarro, entre otros, destacó su compromiso permanente con la ecología. Por su parte, el funcionario municipal, quien acudió en representación del alcalde Antonio Galifayat, se congratuló por esas acciones, ya que en la ciudad de Puebla existen dos metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Hemos tratado de buscar en el Ayuntamiento Ciclos de Economía Verde, como los que se ven aquí, que a fin de cuentas es vincular a la iniciativa privada con gobierno, con actividades, en este caso ambientales, como lo está haciendo el Grupo Tribuna a través de este programa de recarga a tus pulmones, que se me hace un programa muy bueno. Niños con pala y cubeta en mano, acompañados de sus padres, sembraron en promedio 10 arbolitos, comprometiéndose a regarlos una vez por semana. La verdad, ojalá esto pasara en otros lugares, solamente aquí, porque tener un país verde, tener un país con árboles me parece buena idea. Yo veo alrededor, veo alrededor de las casas, veo verde, veo árboles, naturaleza. Se juntan las familias, las personas ven lo que es importante para este planeta, para este país, que no solamente la tecnología es lo que nos hace felices, sino ver algo crecer, algo grande, como quien dice. Ahorita estamos haciendo una recuperación de arbolitos, estamos sembrando estos arbolitos para que haya más ambiente en nuestras zonas, y que creo que estamos haciendo un beneficio para la sociedad. Bien para ayudar al ambiente, para que crezcan los arbolitos más. La próxima jornada de reforestación se realizará en junio, en el Cerro de Amalucan, donde se plantarán 500 árboles. Seis, siete árboles, siete árboles. Bueno, a mí me encanta mucho sembrar árboles, ahí en su casa y de ustedes, procuro tener limpio, tengo mi jardín afuera, adentro, ando viendo que los vecinos recojan su basura, y ahorita pues estoy muy feliz de estar aquí, haciendo esta labor, yo creo que es muy importante, porque no nada más es para ahorita nosotros, sino en un futuro para las generaciones, en este caso mis nietos, ¿verdad? Todos los niños que están naciendo, pues es bueno que tengan la oportunidad de tener un buen ambiente, que tengan una respiración de aire puro, y eso me fascina, o sea, yo estoy feliz aquí sembrando los árboles, o sea, estoy feliz, feliz, yo creo que ahorita voy a sembrarlos más que pueda, pero es un día muy especial para mí. Es muy bien para que la tierra esté mejor, en un futuro los árboles, el planeta esté limpio y para vivir mejor. Está muy bien para crear conciencia en las familias, en los niños, y todos aprendamos a hacerlo de manera correcta, porque yo no sabía cómo se hacía de manera correcta. Informó Alejandra Bautista. ¡Sin conferencia!